Yo más que hacerle oposición a una persona o a un gobierno, le hago oposiciones a la corrupción y le hago oposición a las malas ideas y a la incompetencia de algunos funcionarios, de algunos secretarios de despacho, de algunas personas que llegaron a un cargo público sin tener la preparación suficiente y con unas agallas muy abiertas para llenarse de plata. Bienvenidos a este espacio de entrevista de Quién y Quién. Mi nombre es David Medina y hoy nos encontramos con el concejal Daniel Duque, precandidato a la alcaldía por el Partido Verde, todavía precandidato, muy importante esto. Y bueno, Daniel, la pregunta que primero tenemos todas las entrevistas, ¿Quién sos vos y qué querés hacer con Medellín? David, ¿qué más hermano? Muchas gracias por esta invitación aquí en Ike. Yo soy un activista, un activista de las causas en las que creo, la lucha contra la corrupción, la construcción de la paz en los territorios, enfrentar la crisis climática y ecológica, adaptarnos a ella, mitigar sus grandes efectos, trabajar por las causas que me apasionan. Ese soy yo. Soy además un abogado, soy magíster en procesos urbanos y ambientales, soy concejal de Medellín, soy militante del Partido Alianza Verde y soy una persona que cree en la necesidad de juntar distintas visiones de la sociedad para construir consensos alrededor de las grandes problemáticas que tenemos. Daniel, justamente empecemos por ahí, por ese magíster, ¿cierto? Un abogado que estudia urbanística y estudios ambientales, ¿va para política siempre o no? Pues a ver, yo me metí a estudiar Derecho, esa fue una discusión interna muy grande que tenía. Yo estaba en ese momento viviendo en Suiza, estaba haciendo un intercambio y tenía que tomar la decisión de que iba a empezar a estudiar. Yo estaba entre Ciencias Políticas, Comunicación Social o Derecho, pero yo tenía claro que yo me quería meter en política, porque yo sabía que era ahí donde yo sentía que podía materializar todas esas intenciones que tenía de buscar un cambio en esta sociedad, de que tuviéramos más justicia social, más justicia ambiental, más justicia climática, de que la cultura se convirtiera en el centro, digamos, de las estrategias para la transformación de la sociedad. Entonces yo tenía muy claro, pero no sabía muy bien cuál disciplina estudiar. Y finalmente me fui por el Derecho porque creía que, y creo, sigo creyendo, que el Derecho le da a uno unas bases muy sólidas de cómo está construido el Estado, cuáles son, digamos, las problemáticas sociales que se pueden solucionar desde el Derecho y le permite a uno conocer muy bien el Estado. Y finalmente hago la maestría en Procesos Urbanos y Ambientales porque me gustó muchísimo. Yo quería hacer una maestría o en administración pública o en políticas públicas inicialmente, pero cuando vi la maestría en Procesos Urbanos y Ambientales que ofrecía Urban en EAFIT, me di cuenta que era el espacio que yo estaba buscando porque le ayudaba a uno a poner en el territorio de manera práctica soluciones urbanas para los retos ambientales, para los retos sociales que tiene una ciudad como Medellín. Y yo dije, yo quiero estudiar esta maestría y efectivamente me gustó. Mi tesis de maestría tuvo como caso de estudio a Moravia, que es uno de nuestros barrios autoconstruidos, uno de mis barrios favoritos de Medellín por su historia, por toda la lucha que ha habido por parte de los moravitas. Y pues aquí estoy aprendiendo, digamos, todos los días más de las comunidades y en términos académicos también de muchas de las cosas que se pueden poner en práctica en una ciudad como Medellín. Y haciendo política. Y haciendo política, haciendo mucha política. Daniel, justamente en este campo de política usted es concejal ya ahorita va a cumplir cuatro años, a final de año, muy peligroso, podría decir que es uno de los opositores de este gobierno, de esta administración. Y usted empezó justamente con el escándalo de buen comienzo, ¿cierto? Haciendo la denuncia y todo. Tengo una pregunta muy grande y es usted, al ser opositor, ¿cómo le ha ido siendo opositor? ¿Ha recibido cierta persecución de la administración? ¿Sus proyectos han sido engavetados en el consejo? ¿Cómo le ha ido siendo desde este lado opositor? Hacer oposición es muy difícil porque implica tener, primero, mucha valentía, porque uno sabe que lo que se viene es un aparato que maneja 7 billones de pesos al año con unas personas, digamos, lideradas por el alcalde Quintero que no tienen ningún tipo de escrúpulos que pueden mentir descaradamente, que atacan, que hacen acoso judicial, acoso personal, familiar. Entonces ha sido difícil y ha requerido, digamos, de mucha valentía y de mucho valor civil. Pero es que precisamente eso es lo que yo creo que necesita hoy Medellín. Medellín necesita valor civil, que toda la ciudadanía se movilice activamente para luchar contra la corrupción. Yo más que hacerle oposición a una persona o a un gobierno, le hago oposiciones a la corrupción y le hago oposición a las malas ideas y a la incompetencia de algunos funcionarios, de algunos secretarios de despacho, de algunas personas que llegaron a un cargo público sin tener la preparación suficiente y con unas agallas muy abiertas para llenarse de plata. Daniel, justamente usted habla de las enmiendas al plan de ordenamiento territorial y usted... Ah, el plan de desarrollo. Y usted tiene unas grandes diferencias con ese plan de desarrollo, tanto urbanísticas como que nos soluciona unas problemáticas muy importantes. ¿Cuáles son esas problemáticas que usted ve que ese plan de desarrollo no soluciona y que movería usted, obviamente? Ve, David, nosotros hicimos varias críticas al plan de desarrollo. Primero, unas críticas desde lo técnico. El plan de desarrollo tiene, a nivel macro, una cosa que se llama líneas estratégicas. Esas líneas se dividen en programas y los programas, en teoría, deberían aterrizar hasta proyectos puntuales. Este plan de desarrollo no tiene proyectos, no aterrizó hasta la unidad mínima de planeación que eran los proyectos, haciendo que fuera mucho más difícil el control político. Esa fue una de las primeras razones por las que yo dije, yo no puedo votar un plan de desarrollo al que no le puedo hacer suficiente control y seguimiento. Lo segundo, nosotros teníamos grandes dudas en materia financiera. Nosotros desde el principio dijimos, ese plan de desarrollo está desfinanciado. Ustedes están diciendo que vamos a tener 20.3 billones de pesos, de los cuales 1.09 billones de pesos vienen de la enajenación de activos. Yo les decía, así ustedes vendan UNE, nunca, nunca nos van a llegar 1.09 billones de pesos. No es tanto así que el pasado lunes, la semana pasada, cuando estábamos empezando las sesiones extraordinarias de estas nuevas transferencias que están pidiendo de EPM, el mismo secretario de Hacienda aceptó que se habían equivocado en presupuestar ese plan de desarrollo. Entonces era un plan de desarrollo que se trazaba unas metas relativamente ambiciosas, pero que no tenía la plata suficiente para poder cumplirlas. Entonces se quedaba como un canto a la bandera. Lo tercero eran grandes diferencias en materia programática. Yo creo que esta alcaldía no tenía claro cuáles eran los grandes problemas que se venían y estábamos ya en ese momento en el COVID. A nosotros nos tocó aprobar el plan de desarrollo de manera virtual. Y yo les decía, a mí me parece absurdo que ustedes aumenten en un 20% el presupuesto de la Secretaría de Seguridad y disminuyan o desfinancien la Secretaría de Medio Ambiente. Hoy la Secretaría de Medio Ambiente es la más desfinanciada de la historia de Medellín. Hoy la Secretaría de Cultura tiene también un déficit presupuestal gravísimo que se está viendo afectado en que los audiovisuales no tienen plata para las convocatorias, en que no tenemos la misma plata para los estímulos y para las becas de creación artística que se tenían antes. Entonces yo les decía, un gobierno que prefiere en plena época de COVID, donde hay una contracción económica clave, invertir más plata en seguridad que invertir plata en el sector cultural, en el sector medio ambiente, en el sector vivienda, que son sectores estructurales sobre todo para atender problemas de pobreza y problemas ambientales estructurales de esta ciudad que requieren atención urgente, inmediata y bien planeada, pues es un plan de desarrollo que no tiene claras las prioridades de la ciudad. Entonces esos tres grandes temas fueron los que a nosotros nos llevaron a votar negativo. Nosotros, sin embargo, fuimos propositivos. Yo soy el concejal que más propuestas de enmienda ha presentado un plan de desarrollo. Más de 120 propuestas de enmienda en todos los frentes, en temas de vivienda, en temas de seguridad, en temas de juventud, en temas de inclusión social, en temas de pobreza y, pues, menos de la mitad fueron aprobadas. Entonces, finalmente nosotros tomamos la decisión de decir este plan de desarrollo no se corresponde con nuestra forma de entender el momento actual de la ciudad, no está bien financiado y técnicamente está mal estructurado. Hay que votar lo negativo. Daniel, y justamente a usted no le da miedo pasar a ser gobierno después de ser oposición, por tanto. ¿No le da miedo pasar de la crítica al hacer y ser criticado? En lo absoluto. Me apasiona. Me apasionaría poder hacer. Me apasionaría, de hecho, una de las razones por las que dije no vuelvo a aspirar al Consejo de Medellín es precisamente porque quiero hacer, quiero dedicarme, ya sé hacer seguimiento a los indicadores de un plan de desarrollo. Yo ya sé dónde están gran parte de los bucles de la corrupción de la administración pública en Medellín, liderados por el alcalde Quintero. Ahora lo que queremos es poner en marcha y poner en ejecución esas grandes ideas que tenemos para Medellín. Y muy pronto vamos a hacer público nuestro documento de visión de ciudad, donde la gente va a poder ver gran parte de nuestro plan de gobierno, de nuestro programa de gobierno, dónde están las grandes ideas que queremos llevar a cabo. Hemos hecho focus groups, hemos hecho trabajo de campo, hemos hecho muchas reuniones con gente en las comunidades, hemos recorrido los territorios, hemos hecho foros virtuales y presenciales en los territorios y hemos recogido muy buenos insumos para una excelente propuesta de ciudad, que es la que le queremos presentar hoy a Medellín y que es con la que esperamos que luego de tener el aval, pues por supuesto la ciudadanía también nos apoye masivamente en las urnas. Yo tengo una pregunta también con eso. El Partido Verde ha sido un poco a veces desentendido con Antioquia y a veces cuando, pues a nivel, discúlpeme, cuando Fajardo estaba a la cabeza, las decisiones las tomaba Fajardo. Ahora que no está Fajardo, quién está tomando las decisiones, quién está la cabeza en Antioquia, ¿cierto? ¿Se pueden tomar decisiones desde Bogotá? El Partido Verde es un partido muy diverso. El Partido Verde, por ejemplo, en el año pasado algunos apoyaron a Gustavo Petro, otros apoyaron a Rodolfo Hernández, otros apoyamos a Sergio Fajardo. Es un partido diverso, donde podemos coexistir personas que tenemos visiones distintas sobre la coyuntura. Y yo he tratado de, digamos, de hacer mucha pedagogía en Bogotá, a los congresistas de las distintas regiones y a los miembros de la dirección nacional de qué es lo que está pasando en Medellín y de cuál es la crisis. Y yo creo que al principio fue muy difícil que lo entendieran, pero no solamente el Partido Verde, sino en general quienes no viven en Medellín, que entendieran qué era lo que estaba pasando en nuestra ciudad. Pero ahora yo creo que son mucho más conscientes, no solamente porque tenemos el alcalde más impopular de la historia desde que existen registros de encuestas, sino también porque todos los días aparecen nuevos escándalos de corrupción, nuevos escándalos de politiquería, todos los días es más y más evidente el deterioro físico, cultural, social de nuestra ciudad. 24% de los hogares reportan hambre, 95% de los colegios públicos están en mal estado de infraestructura, 70% de los escenarios deportivos a cargo del INDER se encuentran en estado malo, grave o regular. Entonces yo creo que cada vez ha sido mucho más visible esa situación para mis compañeros y compañeras del partido. Y esa diversidad a nivel nacional, pues también es una diversidad a nivel local y departamental. Aquí tenemos dos representantes a la Cámara, cada uno de una tendencia distinta. Está nuestro sector político, hay otros diputados, nosotros hemos hecho equipo con el diputado Camilo Calle. Entonces hay mucha diversidad. Y lo que yo le he dicho al partido es, vea, si lo que yo quiero es unir a Medellín, juntar a Medellín en torno a los grandes propósitos, yo tengo que empezar por mi partido. Yo quiero unir a este partido, quiero que este partido trabaje de manera unida y mancomunada para luchar contra la corrupción, luchar contra la violencia, luchar contra la crisis climática y ecológica y poner una gran agenda, digamos, de avanzada, que vuelva a poner a Medellín en el mapa, que nos ponga otra vez a soñar en grande, a poner esos grandes ideales que tenemos como sociedad de presente y materializándolos en el territorio. Entonces yo creo que eso va a ir muy bien. Por supuesto es complejo, porque hay que poner de acuerdo a gente que es muy diversa y muy distinta. Pero yo creo que vamos por un buen camino y que vamos a lograr ese aval y que vamos a echar para adelante. ¿Cómo van las relaciones con Jaime Cuartas? Vea, Jaime Cuartas es mi compañero de bancada, es una persona con quien yo tengo una relación muy cordial, muy franca, muy abierta, pero que tenemos claro, en medio de esa franqueza de la relación, que pensamos muy distinto. Yo creo que el gobierno de Daniel Quintero es una de las peores cosas que le ha pasado a Medellín en los últimos años. Que esta es la tercera gran crisis institucional desde Pablo Escobar y desde Luis Pérez Gutiérrez. Y que esta crisis institucional requiere una sociedad civil cohesionada y un buen gobierno que logre poner otra vez a Medellín a la vanguardia de los grandes procesos sociales, culturales, ambientales y demás. Y él tiene una posición distinta. Él cree que el gobierno de Quintero ha sido bueno, cree que tenemos que ser parte de esa coalición de gobierno y en medio de esa diferencia que por supuesto es irreconciliable. Yo no puedo creer que el alcalde de Daniel Quintero sea bueno para la ciudad de Medellín. Pues tenemos claro que cada quien está buscando su aval y el que se lo gane tendrá que liderar el partido a su manera. Entonces yo tengo una muy buena relación con Jaime, para resumir, pero tenemos una diferencia muy grande frente al contexto actual que está viviendo la ciudad. Y yo lo respeto, pero no lo comparto. Y pues esa es la democracia finalmente y tendrá que ser finalmente la ciudadanía. Yo por eso he propuesto que sea un mecanismo a través de una encuesta que defina quién tiene mejor posibilidad de ganar y de llevar al partido a una victoria en medio de este contexto tan complejo que vive la ciudad. Y además de que sería una ayuda muy grande para los números, ¿cierto? Para saber. Daniel, por último, la pregunta es sobre la crisis institucional en Medellín, ¿cierto? Esto no es solamente una cosa de la administración, sectores sociales, privados, se han abierto como de este proyecto, se han lavado las manos un poco y no se han querido volver a sentar en la mesa, obviamente, por toda la administración. ¿Vos crees que puedes sentar otra vez a esos sectores en la mesa? ¿Puedes querer dialogar de nuevo con ellos a pesar de la ruptura que hay en este momento? Claro que creo que soy capaz y es que eso es lo que necesita la ciudad. Mire, Medellín ha tenido tres grandes crisis institucionales en los últimos 30 años. La primera a finales de los 80 y principios de los 90 con Pablo Escobar, que fue una crisis de gravísima violencia, ponían bombas por todas partes. La segunda, Luis Pérez Gutiérrez, que también tuvo cuatro gerentes de EPM y que hubo un montón de escándalos de corrupción todos los días. Y esta es la tercera gran crisis institucional. Y Medellín en las dos anteriores crisis institucionales salió adelante gracias al diálogo social entre esos distintos sectores. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Hay que sentar a la empresa privada, grandes, medianos, pequeños, micros, todos los grandes empresarios de esta ciudad. Hay que sentar a la academia, las universidades. Hay que sentar al sector cultural. Hay que sentar al sector de base comunitaria, las juntas de acción comunal, las organizaciones no gubernamentales, las ONGs de base comunitaria y demás. Además, hay que sentar al sector público, al sector político. ¿Y cuál es la gran función de un alcalde? Pues ser el que convoque ese diálogo y ser el que convoque esa conversación. Y eso es lo que yo estoy proponiendo para Medellín. Tengamos otra vez una gran conversación sobre cuáles son los grandes frentes de ciudad que tenemos que tratar. ¿Qué vamos a hacer con el hambre en Medellín? ¿Qué vamos a hacer con la pobreza extrema en Medellín? ¿Qué vamos a hacer para que Medellín, con la crisis de vivienda, ¿qué vamos a hacer para que Medellín otra vez sea un gran motor del desarrollo económico de este país? Y que genere más riqueza, que se creen más empresas, que generen más empleo. El mejor subsidio es el empleo. ¿Cómo vamos a hacer para generar más empleo en esta ciudad? Empleos formales, de calidad. ¿Qué vamos a hacer para adaptarnos y para mitigar la crisis climática y ecológica? ¿Qué vamos a hacer para que los habitantes del barrio El Pacífico, en la Comuna 8, cada que caiga un aguacero, no tengan miedo de que se va a desbordar la quebrada, la rapita y que eventualmente los puede dejar sin vivienda? ¿Qué vamos a hacer para que los habitantes del Sinaí, en la Comuna 4, en la zona plana al borde del río Medellín, no tengan pánico de que cada vez que caiga un aguacero se va a desbordar el río Medellín y van a dejar a más de 60 familias sin hogar? Esas son las discusiones que nosotros tenemos que tener. Esos son los grandes debates que hay que construir. Y la solución a esos debates no las va a traer un mesías, porque es que entonces ya mucha gente dice es que la solución a esto es un mesías y entonces necesitamos traer una persona que solucione todos los problemas. Los problemas de Medellín son complejos y los problemas complejos no se solucionan con soluciones sencillas, requieren soluciones complejas y las soluciones complejas requieren el trabajo articulado de muchos actores, como el sector privado, como la academia, como el sector cultural, como el sector de base comunitaria y por supuesto los políticos, que tenemos que participar también de esas grandes soluciones. Entonces, eso es lo que yo propongo y yo creo que yo soy capaz de juntar gente muy distinta, porque es que yo ya lo he demostrado. Yo en el 2016 estuve en La Habana, Cuba, llevando propuestas al Acuerdo de Paz, sentándome a almorzar con el señor Timochenko, pero yo también he tenido la oportunidad de sentarme con la bancada del Centro Democrático en el Consejo a discutir cómo solucionamos grandes bucles de corrupción que tenemos en nuestra ciudad. Entonces, yo converso con todos los sectores políticos, yo converso con los sectores empresariales, yo converso con la academia, yo, digamos, vengo de la academia, vengo a hacer una maestría, he sido profesor en la Universidad de Afit, es decir, yo conozco lo mejor de cada uno de esos mundos y sé cómo juntar esos mundos en virtud de construir soluciones para la ciudad. Daniel, vos como abogado urbanista, combinación tan rara, ¿qué opinas sobre lo que está pasando con las propuestas del Olaya, sobre la construcción vertical en Medellín? ¿Crees que el Olaya se incide en eso o crees que la crisis de vivienda se debe a otros sinfín de factores? Esa es otra respuesta compleja, pero entonces voy a tratar de explicarla de manera desmenuzada. Lo primero es, existe un consenso generalizado en que las ciudades cada vez tienen que densificarse más hacia el centro para lograr tener ciudades de 15 minutos, es decir, donde a máximo 15 minutos a pie uno pueda tener la mayoría de los servicios que necesita para tener una buena calidad de vida, que tenga buenas zonas verdes, que tenga cerca sus servicios educativos, que tenga cerca su trabajo, que tenga cerca, digamos, gran parte de los servicios médicos y demás cosas. Entonces, en ese orden de ideas, Medellín debería tratar de ser una ciudad compacta. Hay un plan de ordenamiento territorial, el POT del 2014, que busca eso, precisamente, pero que sus instrumentos financieros y sus instrumentos de prevención no fueron lo suficientemente bien desarrollados por diversas razones. Unos dicen porque era muy rígida la norma, otros dicen porque las personas que estuvieron al frente de los departamentos de planeación, por ejemplo, en esta administración, no eran las personas más competentes para poder desarrollar esos instrumentos de planeación, pero independientemente de eso, la realidad es que Medellín no ha logrado concentrar esos grandes esfuerzos. Y entonces, aquí aparece el Olaya Herrera. El aeropuerto de Olaya Herrera tiene una cosa que se llama el cono de aproximación. El problema de Olaya Herrera no es el aeropuerto en sí, es que ese cono de aproximación hace que no se puedan hacer ciertas construcciones en altura como en algo así como el 60% de la zona plana del Valle de la Burra. Y eso es, pues, mucho. Y es allá donde deberían llevarse a cabo los grandes procesos de renovación urbana y de mejoramiento integral de barrios en territorios como Moravia o como el barrio Sinaí, para que esas familias no se vean damnificadas por esa transformación del territorio. Entonces, yo sí creo, digamos, en conclusión, que el aeropuerto Enrique Olaya Herrera tiene que salir de ahí para que pueda efectivamente detonarse la construcción en altura en gran parte del cono de aproximación y que ese terreno, que es el Olaya Herrera, se convierta, ojalá, en un gran parque público. Yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, el alcalde Quintero y su equipo han hecho demagogia y politiquería con esto porque ellos presentaron un proyecto de acuerdo que no buscaba eso, pero ellos dicen que sí buscaba eso. ¿Qué era lo que buscaba el proyecto de acuerdo? Transformar la naturaleza jurídica del establecimiento público Enrique Olaya Herrera para convertirlo en una empresa industrial y comercial del Estado. ¿Eso qué significa? Que ellos no querían que el aeropuerto contratara a través de la ley 80 con los principios de la contratación estatal, sino que pudieran contratar a dedo como lo han hecho con Metroparques, como lo han hecho con EPM, como lo han hecho con otras empresas industriales y comerciales del Estado, sin que eso signifique nada para la transformación física del aeropuerto. Entonces, sí, hay que trasladar el aeropuerto Enrique Olaya Herrera y hay que mirar cómo hacemos la segunda pista de José María Córdoba, cómo trabajamos de manera mancomunada con el gobierno de Río Negro, con el gobierno nacional, con la gobernación de Antioquia, para que eso sea una solución lo antes posible y podamos tener, digamos, una gran transformación urbanística en la zona plana del Valle de la Urra. Eso es lo que yo creo que necesitamos. Y ahí podríamos detonar, por supuesto, grandes procesos de viviendas de interés social, de viviendas de interés prioritario y de no vis, también de viviendas no vis y no vis para que efectivamente todos y todas podamos habitar un mejor valle, podamos disminuir la presión que existe sobre los arriendos en este momento que es muy alta. Hoy muchos estamos sufriendo esa crisis de los arriendos y tenemos miedo de que nos desplacen de nuestros territorios. Pero sobre todo la crisis habitacional de Medellín que no es nueva. Medellín tiene una gran crisis habitacional que muchos dicen que es del orden de las 200.000 viviendas, incluso un poco más, que eso es una cosa gravísima y que requiere de atención urgente y que requiere de soluciones audaces. Daniel, muchas gracias por estar acá. ¿Algún comentario final, algún mensaje que quieras darle a la audiencia? Sí, un mensaje. Y es, Medellín no puede estar condenada a elegir entre populismos. Medellín no puede estar condenada a elegir entre el más malo y el menos malo. Medellín necesita un buen gobierno y Medellín necesita un gobierno que saque lo mejor de las personas. Medellín necesita un gobierno que piense en las grandes soluciones a futuro. Medellín necesita un gobierno que solucione los problemas de movilidad, los problemas de seguridad, que solucione las grandes problemáticas de vivienda, que se le mida a construir por lo menos 20.000 viviendas de interés social en el próximo gobierno, que se le mida a salvar vidas, a defender la vida, que se le mida por supuesto a hacer mejoramientos integrales de barrio, renovación urbana con adaptación a la crisis climática y ecológica. Medellín necesita volver a mirar a sus corregimientos, volverlos realmente productivos, que la solución para los campesinos y campesinas no sea lotear sus territorios porque sienten que el agro definitivamente los condena a la pobreza extrema. Y yo creo que Medellín tiene con qué. Medellín tiene gente muy valiosa y muy buena. Medellín tiene una gran memoria, Medellín tiene unas grandes capacidades instaladas. Y eso es lo que yo quiero sacar adelante en Medellín. Y por eso yo quiero que nos sigan en las redes sociales, que escuchen nuestras propuestas, que pregunten todo lo que quieran preguntar y que no se dejen meter en esas polarizaciones tontas. Aquí la polarización tiene que ser quiénes vamos a luchar contra la corrupción y quiénes vamos a traer grandes soluciones para esta ciudad. Y yo quiero ser esa persona. Gracias por ver el video.